Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me empaje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi cuchuquita Me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu codito y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te me pones tus moños ni gordito No, mis gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol